lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 24 de junio tercer libro de los salmos capítulo 79 lamento por la destrucción de jerusalén o dios vinieron las naciones a tu heredad han profanado tu santo templo redujeron a jerusalén a escombros dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos la carne de tus santos a las bestias de la tierra derramaron su sangre como agua en los alrededores de jerusalén y no hubo quien los enterrase somos afrentados de nuestros vecinos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores hasta cuando jehová estarás airado para siempre arderá como fuego tu celo derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre porque han consumido a jacob y su morada han asolado no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos ayúdanos o dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre porque dirán las gentes donde está su dios sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo preserva los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia con que te han deshonrado o jehová y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación en generación cantaremos tus alabanzas salmo capítulo 80 súplica por la restauración o pastor de israel escucha tú que pastoreas como a ovejas a jose que estás entre querubines resplandece despierta tu poder delante de fraín de benjamín y de manasés y ven a salvarnos o dios restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos jehová dios de los ejércitos hasta cuando mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí o dios de los ejércitos restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos hiciste venir una vid de egipto echaste las naciones y la plantaste limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y lleno la tierra los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus armientos los cedros de dios extendió sus vástegos hasta el mar y hasta el río sus renuevos porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino la destroza el puerco montes y la bestia del campo la devora o dios de los ejércitos vuelve ahora mira desde el cielo y considera y visita esta viña la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste quemada fuego está asolada perezcan por la reprensión de tu rostro sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste así no nos apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre oh jehová dios de los ejércitos restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos salmo capítulo 81 bondad de dios y perversidad de israel cantad con gozo a dios fortaleza nuestra al dios de jacob aclamad con júbilo entonad canción y tañer el pandero el arpa deliciosa y el salterio tocad la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne porque estatuto es de israel ordenanza de dios de jacob lo constituyó como testimonio en jose cuando salió por la tierra de egipto oí lenguaje que no entendía aparte su hombro de debajo de la carga sus manos fueron descargadas de los cestos en la calamidad clamaste y yo te libré te respondí en lo secreto del trueno te probé junto a las aguas de meriva oye pueblo mío y te amonestaré israel si me oyeres no habrá en ti dios ajeno ni te inclinarás a dios extraño yo soy jehová tu dios que te hice subir de la tierra de egipto abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no oyó mi voz e israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos o si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubieran dado israel en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre le sustentaría a dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría a 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